¿Qué es la diversidad sexual y de género? Desde el Darte sí que estimamos que puede haber riesgo de que, haciéndose políticas de diversidad sexual y de género, el lesbianismo quede invisibilizado. Es algo que hemos visto, yo creo que en 30 años que llevamos de andadura o más, hemos visto muy a menudo en iniciativas y políticas, medidas políticas que se han puesto en general a favor del colectivo LGTBI. En muchas políticas se desdibuja bastante el tema del lesbianismo. Se desdibuja hasta tal punto que muchas veces desaparece y no se tienen en cuenta ni las necesidades ni los problemas ni aquello que puede interesar a las lesbianas. Eso lo hemos comprobado, entonces sí las políticas de diversidad sexual y de género pueden invisibilizar de nuevo a las mujeres lesbianas si no se tienen en cuenta, no se hacen desde una perspectiva de género o de una perspectiva feminista. Es claro, se hace la pregunta de cómo se podrían abordar todo el tema específico lesbiano en las políticas públicas. O sea, es que como no tenemos, es que, a ver, al darte en 30 años creo que, es que no conocemos políticas que hayan abordado así de manera central. Las áreas de igualdad ahora mismo están abordando mediante charlas, conferencias, etc., pues bueno, historias centradas en el lesbianismo, pero yo creo que igual no es suficiente. Me habéis preguntado por el bullying LGTBI-fóbico, ¿no? Yo creo que el bullying LGTBI-fóbico o el bullying por estas causas tendría que ser así llamado, o sea, LGTBI-fóbico. Actualmente es el bullying que se llama homofóbico, ¿no? Quizás un bullying muy centrado en lo que es los problemas de los niños que quizás están más afeminados o los niños trans, menores trans, ¿no? Aquí, en el bullying LGTBI-fóbico, falta una parte que es el bullying más lesbiano, es decir, ¿qué pasa con las niñas ahondar más en esta historia, no? ¿Qué pasa con las niñas masculinas, no? Las que llamamos marimachos, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Y hay toda una parte, un matiz del bullying LGTBI-fóbico que yo creo que creemos que no se aborda, ¿no? El bullying LGTBI-fóbico, el bullying se aborda con prevención, ¿no? Y se aborda también mirando qué situaciones específicas están pasando las personas LGTBI, ¿no? Y no solamente algunas personas LGTBI, ¿no? Muchas veces cuando oímos hablar del bullying homofóbico en las salvas, oímos hablar del bullying homofóbico, ¿no? Y muchas veces hay sectores que están sufriendo este bullying que... Menores, criaturas que están sufriendo este bullying que están quedando atrás, ¿no? Y falta un auténtico análisis, un análisis un poquito más complejo de lo que es el bullying LGTBI-fóbico, ¿no? No el bullying solamente homofóbico o el bullying transfóbico, ¿no? Faltaría también un bullying lesbifóbico, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que habría que complejizar un poquito más el análisis que hacemos y las intervenciones que hacemos con el tema del bullying en las aulas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!